¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por el espacio que nos está permitiendo la delegación. Por favor, gracias al delegado. Y pues bueno, es una actividad como lo platicamos entre la Organización Internacional del Trabajo, Coparmex y por supuesto la base. La delegación federal de economía que nos permite las instalaciones para llevar a cabo todas aquellas actividades que vayan en pro de mejorar la productividad de las empresas. Pues muchísimas gracias, licenciada Carla. Gracias a la Organización Internacional del Trabajo. De verdad, son muy amables de considerar a la Secretaría de Economía y aquí a la delegación federal para participar o para vincularnos con ustedes en sus actividades. El licenciado Marco Reyes Acolsi se encuentra en esos momentos en un evento justamente de ProMéxico, el cual está atendiendo. Ahorita es también la inauguración. Y en nombre de él y del licenciado, el licenciado de Ponzo Guajardo, pues siéntanse en su casa. Que los trabajos que aquí van a desarrollar sean en beneficio del desarrollo económico y social de Oaxaca, de México. Y pues agradecer siempre a Coparmex, a Carla, que tengo el enorme gusto de ser su amigo desde hace varios años, que afortunadamente es la directora de Coparmex del Centro Patronal Oaxaca. Y bueno, pues también a su presidente, a Benjamín Hernández, porque somos grandes aliados de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Les deseo muchísimo esto. Muy amables. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Pues comenzamos con la dinámica de la misma representación del director de la oficina, que lamentablemente no pudo acompañar, porque ya tenía compromisos adquiridos con anterioridad. Esta actividad se enmarca en el proyecto de Construyendo Desarrollo, Empleo y Trabajo Digno, que inicia como desde el año pasado, a partir del plan por México en Paz con Justicia y Desarrollo. Entonces, este es un taller complementario para tener unas primeras aproximaciones al tema de género. Todavía estamos implementando la metodología, se imbastran algunas empresas, ustedes están involucrados en esto, con algunos consultores, y esta es la finalidad del taller. Entonces, tener una primera aproximación al tema de género, que también es un tema importante y transversal en todas las actividades que realizamos desde la OIT. Entonces, esperemos que sea un taller exitoso, que les sea de utilidad y de interés, y que puedan ustedes poder trasladarlo a la empresa, los que están trabajando en una empresa, y igual los consultores es importante que conozcan el taller. Entonces, bueno, María José ya nos estará diciendo cómo vamos a trabajar en el taller. Bueno, como hay en algunos casos varias personas en la misma empresa para utilizar el taller, para que conozcan también cómo trabajan en otras empresas y sea más interesante para ustedes mismos, porque si no van a estar conversando con los mismos colegas, los que ven todos los días, y hablando de los mismos problemas y de las mismas fortalezas que ya conocen, la idea es que se puedan mezclar. Entonces, intenten ustedes, yo como no los conozco bien, intenten ustedes no estar más de uno en el mismo grupo. Son 21 contando a 21, y si no se le dio, si se van a integrar. Entonces, pueden ser como 23. Pues, 6 grupos de 4, aunque habrá 2 de 3. ¿Ok? Podemos hacer 6 grupos de 4, ¿me parece? Entonces, lo primero que les quería preguntar es, así algo que pronto hay muchas mujeres también, pero me gustaría que también van a ir los hombres, ¿qué piensan ustedes que tiene que ver el tema de género con el trabajo en una empresa? Así algo de pronto. Eso es lo que vamos a ver hoy, porque la idea es que el trabajo que hagamos sea muy atrapalizado a lo que hacen ustedes en sus empresas. Pero así algo de pronto que tiene que ver el tema de género con el trabajo en una empresa. ¿Alguno o alguna se les ocurre algo? Yo creo que también viene parte del respeto y la apreciación del trabajo que realiza cada una de ellas. ¿Alguien más? Bueno, entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer tiene que ver justamente con qué puedo mirar en una empresa cuando quiero tener una mejor idea de cómo se trabaja el tema de género. Como estamos empezando, a lo mejor algunos de los conceptos que están aquí no los conocen bien. La idea inicial justamente de este ejercicio es que ustedes realicen, que apliquen lo que puedan al mundo que conocen, al mundo de empresas ya que conocen, sin agobio, podemos dar unos 15, 20 minutos, y a partir de ahí, de las preguntas que surjan, vamos a seguir en el taller. Porque la idea, yo no sabía más exactamente cuántos de ustedes iban a venir, de qué empresa, si iban a ser más consultores, si iban a ser, no es lo mismo ser del área de recursos humanos que ser de otra área. Entonces, la idea es que con los que estamos hagamos algo lo más interesante posible para los que estamos, no para los que pensábamos que iban a estar. Entonces, por eso vamos a ir cambiando el taller, a medida que vayamos avanzando. Entonces, hacemos un grupito, hacemos este ejercicio inicial de unos 15, 20 minutos, y ustedes exponen lo que han sacado de los grupos con las preguntas incluidas, porque lo que tenemos justamente a partir de su trabajo y resolviendo dudas e ir avanzando un poquito en construir, que da un poco, en tres o cuatro horas se puede construir una casa, construir los cimientos para poco a poco después ir poniendo ladrines. ¿Te parece? Esa es la metodología. Sí. Vamos, vamos a ir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Con la primera pregunta. La primera pregunta, bueno, claro, de lo que se trataba este ejercicio, como lo que se ha ido a inicios, era justamente de pensar en la empresa en la que trabajamos o con la que trabajamos y revisar algunos indicadores para ver cómo estamos en el tema de género. Indicadores que van más allá del número de hombres y de mujeres, como ustedes hablan mismo. porque algunas veces se piensa que el tema hay que ver sobre eso cuántos hombres y cuántas mujeres pero es mucho más que eso entonces la primera pregunta la distribución socioeconómica justamente tenía que ver con eso con cuántos hombres y con cuántas mujeres entonces por ejemplo para no ir todos los grupos repitiendo lo mismo hay un grupo que habla de cada pregunta y los demás si tienen algo que aportar a lo que ha dicho ese grupo pues aportamos por ejemplo, miramos por el final bueno, nosotros estábamos revisando cada una de nuestras empresas en dos de las empresas que estamos aquí presentes hay un balance entre el número de hombres y mujeres en los casos de las dos empresas que estoy platicando tenemos áreas operativas o de campo y áreas administrativas hay un balance en el caso de mi empresa por ejemplo de un total de 35 personas somos 13 mujeres, los demás son hombres pero la mayoría de los balones están en el área operativa en el área de producción y de esas 13 mujeres que les estoy platicando la mitad estamos en áreas administrativas y la mitad están en áreas de producción en ese nivel estamos y ya la compañera que viene de la escuela Federico Flueger pues ahí el 80% nos comenta que son mujeres y nada más en ciertos puestos de maestros de la producción del vehículo físico por ejemplo bueno en general una de las cosas que señala la compañera es que no solamente es importante saber cuántos hombres y cuántas mujeres sino dónde trabajan y en general en la mayor parte las estadísticas generales dicen no sé en el caso de una empresa que hay trabajos como administración en general los recursos humanos o todo lo que es apoyo administrativo entre ellas secretarias que son mayormente mujeres y hay otras áreas como las áreas operativas o de producción donde hay mayoritariamente hombres en general pasa eso en sus empresas podríamos decir que es algo que pasa en donde ustedes trabajan sí me entiendo entonces seguimos nivel de entrada de la organización ¿qué interpretaron que quería decir esto? por ejemplo el grupo de allí nivel de entrada de la organización ¿qué han platicado en ese ítem? bueno platicamos prácticamente cómo han ingresado o cómo ya ha sido la votación digamos de personas prácticamente cambiadas y de hombres para todas las mujeres de una mujer a hombres ese tipo de cosas y por lo que platicamos realmente por el giro de las empresas en las que estamos pero mira mucho lo que es la mujer ¿no? que es alimentos entonces la mayoría es más mujeres en el caso también de la preferencia que la brina lo que es la mujer aunque también hay apoyo en cuanto a hombres ¿no? o sea si también hay personas de gesto masculino en el área de la lucha ¿alguien quiere aportar algo? o en general han discutido todo ese tema así más o menos también aquí por ejemplo había un dato interesante hay contrataciones a veces ya por un perfil determinado ¿sí? y se ubica a la persona y a lo mejor tiene mucha movilidad en el organigrama pero también hay otras que son posibilidades de ascenso entonces puede ingresar y tiene cierta libertad y va a llegar a un cierto tope de fe ¿y eso en sus empresas pasa mucho? o sea ¿hay posibilidades de hacer carrera dentro de las empresas? ¿sí? ¿y creen que igual para hombres y para mujeres? ¿sí? 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 ok directores se fueron entonces ellos renuncian y prácticamente dejan toda esa sección realmente de toda son hay son 34 profesores de esos 34 solamente se quedaron 4 de esos solamente un maestro y las demás mujeres y prácticamente se fueron las mujeres por otra por mejora ¿no? en cuanto a la situación que se da ahí en remuneración y demás entonces es algo que se trabajó y algo que se empezaron a implementar vías y estrategias para que no se vaya el personal tan rápido y en este caso pues fueron en su mayoría mujeres ¿y usted cree que las razones por las que se van mujeres y hombres son las mismas o son distintas? las mismas ¿cuáles son? en general las razones para la relación ¿hay alguna luego por domingar? esa es la principal razón yo pienso que todavía sobre todo en nuestro estado hay un poco de machismo y a veces cuando una mujer encuentra un buen trabajo el esposo si ve que la mujer se supera le dice ya no me vas de comer y le pone mil pretextos que ya no vea a los hijos y a veces casi casi orillan a la mujer a renunciar de su trabajo entonces pienso que también ese es un tema pues bastante importante a tratar porque todavía tenemos en el estado mucho machismo ¿alguien más quiere aportar algo? bueno seguimos cargo funciones y competencia por ejemplo el grupo de aquí de la compañera que acaba de hablar ahora que han conversado sobre ese tema bueno ahí estábamos revisando que al menos en mi empresa si hay alguna como restricción o al menos por la contratación y también en la asignación de funciones en cuanto a esa idea también de que la mujer puede hacer más cosas o tiene como más delicadeza para ciertas cosas entonces si depende mucho de esas ideas que tenemos en nuestra cultura todavía para asignar funciones y tener esa idea de que el hombre es más para cargar para hacer cosas pesadas entonces si se ha incluido en ese aspecto sin embargo aquí platicamos el caso de Mónica que ella dice yo salgo también a 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 al sexo femenino para realizar otras tareas que son para los hombres, ¿no? Que se piensa que son para los hombres, como la producción y la administración, ¿no? O sea, como un individuo y no debe ser así. ¿Están ustedes de acuerdo más o menos con esa idea? No es que tengan... En general, o sea, aquí estamos viendo como grandes ideas. Si no la comparten, dan las razones para no compartirla. La idea en general, ¿no? Que todavía pensamos así como en el imaginario colectivo que hay trabajos de hombres y que hay trabajos de mujeres. Y que tener, digamos, ejemplos de mujeres o de hombres que han hecho cosas distintas puede ser una inspiración para que uno también haga cosas distintas cuando crece. Pero, a la hora de negociar, la socialización de género, que se llaman, de lo que nos enseñan a hombres y a mujeres, hace que las mujeres negociemos menos. Negociemos peor, las mujeres. Porque nos parece que, bueno, que somos más duras con nosotros mismos, que no tenemos tantas cualificaciones, los hombres son, como dirían Costa Rica, más aventados. Entonces, negocian más duro y en general, incluso haciendo lo mismo, pueden tener mayor salario. Pero no porque en la empresa diga esta función, cuando lo realiza un hombre va a tener un salario, cuando lo realiza una mujer va a tener un salario. Pero porque la negociación que hacen hombres y mujeres a veces es distinta. Eso es un tema. El segundo tema, en el que hemos comentado, no es lo mismo, aunque los niveles de gerencia son los mismos, como hay eso que se llama segregación horizontal, que es eso, que los hombres hacen unas cosas, y las mujeres otras, al final, si las gerencias que tienen las mujeres son las de recursos humanos, las de contabilidad, la administración, que ganan menos que las que hacen los hombres, que son operaciones, marketing, mercado, al final vamos a tener que en la estructura salarial, aunque tienen los mismos niveles, tienen menores salarios. Y no solo eso, hay una cosa que se llama muros de cristal, no el techo, que yo creo que todos sabemos lo que es, a las mujeres nos cuesta más llegar arriba, pero otra cosa que se llama muros de cristal, o paredes de cristal, que es justamente eso, las mujeres, si uno analiza los niveles de gerencia, las mujeres han llegado mucho a la gerencia media, bastante, pero a la gerencia media, a tipos de gerencia, como recursos humanos, como administración, como contabilidad, que no son las que permiten llegar a la cima. En general, si uno quiere hacer carrera, es más fácil hacer carrera si uno está en la gerencia de operaciones, o en la gerencia de mercadeo, que si está en la de recursos humanos. ¿Me explico? ¿Usted cree que es así o no? Sí. Eso se llama muros de cristal. Porque las mujeres llegan a niveles de gerencia, pero gerencia media, y no saltan a la alta gerencia. Y tiene que ver, de nuevo, con esa segregación ocupacional, con que las mujeres nos enfocamos más en unas áreas, y los hombres en otras. Y aquellas áreas en las que nos enfocamos las mujeres, están menos valoradas socialmente, y económicamente. Bueno, seguimos. Uso del tiempo, formada de trabajo y estrategias, de conciliación y corresponsabilidad. Entonces, ese es un tema que claramente vamos a ver ahora, que vamos a explicar de manera más clara. Oportunidades de formación y desarrollo. Por ejemplo, algún grupo que no ha llevado todavía aquí, que lo tengo más cerca. Que han conversado en ese tema de oportunidades de formación y desarrollo. ¿Qué piensan los demás? ¿El tema de formación y desarrollo? ¿Cree que hay las mismas posibilidades de formación y desarrollo para mujeres y hombres? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es igualitario, menos en la empresa, si hay una capacitación no se discrimina, van todos los personajes, no tenemos alguna parte. ¿En general a qué horas hacen las capacitaciones? De los mañanos. Durante el horario de trabajo. Así es. ¿Así es en todas las empresas? No. ¿En cuáles no? Pónganme algún ejemplo de una que no sea así. Nosotros. porque en una especie general, pues las capacitaciones deben de ser compartidas, ¿no? Si van a ser, pues al final del beneficio, es para ambos, tanto para la empresa, capacitadas los colaboradores, como para el colaborador mismo, ¿no? Entonces, entonces ambos deben de poner de su parte. Entonces, si tenemos capacitaciones, mitad del tiempo va por la empresa y mitad del tiempo por nosotros, porque también tenemos que tener la disposición para poder capacitar. ¿Y a qué horas son entonces las capacitaciones? Pues ahorita, por ejemplo, tenemos una programada para el sábado, va a empezar a las 12 y termina aproximadamente a las 4. Entonces son dos horas de la empresa y dos horas nuestras. Pero así van variando, dependiendo de su parte de la investigación. Si ustedes creen que hombres y mujeres, si la formación es después del área de trabajo, incorpórense a los grupos que tengan tres personas, por ejemplo, los dos compañeros nuevos que han llegado, por ejemplo, una persona aquí y la otra allí, a los grupos que hay tres. ¿Ustedes creen que si es después de... ¿Y hay otra persona que acaba de llegar? Si incorpore a un grupo. Ah, ya están ahí, por ejemplo, por ahí. ¿Cómo está la esquina? Yo me he dedicado a la capacitación por poco más de 10 años. Y datos muy curiosos, es que más del 80% de las personas que se capacitan son mujeres. ¿Pero dónde va a la capacitación? Sí, en diferentes niveles, en cuestiones segurativas, con una institución que es el CONAPE, y las promotoras educativas, la gran mayoría son mujeres. Y, curiosamente, los puestos de coordinaciones son mujeres. Con las empresas, normalmente se invita a todo el personal, pero quien más asiste son mujeres. Depende del horario, de manera. Sí, porque, con lo que comentaba la campaña, normalmente, mucha de la capacitación se hace en horario, fuera del horario laboral. ¿Ok? Entonces, hay varios temas. El primer tema tiene que ver con, efectivamente, las mujeres nos capacitamos mucho. De hecho, en América Latina, el nivel de empativo de las mujeres y de los hombres ha cambiado. Antes se decía México, ahora mismo no tengo los datos claros, porque, en general, la población indígena no ha pasado esto tan claro. Pero, en América Latina, en general, en la mayoría de países, la inmensa mayoría de países, ahora mismo, los niveles educativos de las mujeres son más altos que los otros hombres. De hecho, por ejemplo, Guatemala es uno de los casos en que no, y tiene que ver con un alto porcentaje de población indígena y de pobreza. Pero, en otros países, con altos niveles de pobreza, donde las mujeres también se ha cerrado la brecha, que se llama, la brecha es la diferencia entre mujeres y hombres en algún indicador. Entonces, la brecha educativa se ha cerrado. Es decir, las mujeres tienen iguales o mayores, en muchos países, mayores niveles educativos que los hombres. En parte, porque, para nosotros, es mucho más difícil encontrar trabajo. Entonces, tenemos que tener mayores niveles de formación para desempeñar trabajos de menor calificación, que es lo otro que también dicen las estadísticas. Pero, es cierto que estamos mucho en todos los niveles educativos y en capacitaciones somos mayoría. Máxime, si las capacitaciones, que no sea en el caso de un partido de compañero porque no conozco la institución, tienen que ver con programas de combate a la pobreza. Ahí sí, son muchas mujeres además, porque son muchas las que están en condición de pobreza. Pero, igual, ahí tenemos otro tema. La calidad de la capacitación que reciben mujeres y hombres. Estamos hablando a nivel de empresa. A nivel de empresa suele haber, en general, un problema. Y es que, si las capacitaciones se hacen fuera del horario de trabajo, las mujeres tienen menos tiempo. Porque tienen todavía que regresar a la casa a hacer todas las tareas del hogar y a cuidar a los chiquitos y todo. Entonces, posiblemente, les va a costar mucho más que darse las capacitaciones si son fuera del horario de trabajo. Entonces, una de las formas de garantizar que las capacitaciones van a estar a disposición de hombres y mujeres de igual manera es justamente eso. Que se hagan durante el horario del trabajo. Uno entiende que, efectivamente, es algo que está siendo bueno para uno y que el empleador puede decir, bueno, ¿qué pone de su parte? Hay que ver qué pone uno de su parte, pero, teniendo siempre en mente que si lo que uno pone de su parte es el tiempo, posiblemente, las mujeres van a quedar rezagadas. A no ser que se involucre a los compañeros y a las familias y se garantice que esas zonas las mujeres van a tener a alguien que les cuida. Se hacen talleres sobre masculinidad con los hombres para que los compañeros de esas mujeres empiecen a compartir las tareas del hogar. Suenan a utopía, pero son posibles. A lo que me refiero con esto es que cuando se toman ese tipo de medidas, si queremos tener en cuenta el problema de género o el tema de género, hay que tener en cuenta esas cosas. Porque si no, lo que se llama medidas que son neutras, entre compañeros de neutras, al final, porque decimos son iguales para hombres y mujeres, no se disemina, al final son lo que se llama ciegas al tema de género. Porque están siendo ciegas a la realidad de las mujeres. La realidad de las mujeres es que si la capacitación fuera del horario, aunque la intención sea la mejor y obviamente no se la está discriminando, su situación personal y es una situación personal pero de género porque son la mayoría de las mujeres las que les pasa, les va a impedir asistir a las capacitaciones. Todo eso es parte de la cultura. Por ejemplo, hay detalles que uno, porque al final el tema de género llega desde los grandes temas, por ejemplo, ahora se habla mucho de que si Hillary Clinton gana por primera vez va a ver una mujer presidenta de los Estados Unidos. Todos los grandes temas de política pero también con los detalles de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se realiza una reunión, a lo mejor un convivio para celebrar algo. El ayer me decía, por ejemplo, Thomas, que en la cocina de hoy habían hecho un convivio para celebrar la ley internacional de la mujer. Por cierto, felicidades a todos. ¿Quién se entra a darle a poner el café? ¿Y será que los hombres no quieren mancha? ¿Será que los hombres no tomamos café? No es que no sacan los hombres y dar un mal aire y luego. Pues vaya a ver la ciudad de México que hay mucho viento para que se cure el espanto. Ese tipo de cosas que parecen niñas al final son parte de la cultura y son parte de lo que reproducimos en todos los ámbitos de la vida. Y son parte de las cosas que hay que cambiar. Porque además, si una vez en el trabajo o el compañero le sirve el café, a lo mejor cuando llegue a casa también le va a decir a la empresa ¿sabes qué? Hoy sírvelo tú. A mí no lo sirvo yo, pero hoy sírvelo tú. Entonces, ese tipo de conductas son parte de la vida cotidiana de las empresas. Son parte de la cultura organizacional. Cuando hacemos, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen actividades deportivas. Las actividades deportivas son solo fútbol. A las mujeres no nos gusta el fútbol. Bueno, a algunas a las que les guste, la mayoría no. Pero bueno, si están pensando, por ejemplo, con la mejor intención hacer actividades deportivas, hagan algunas que incluso sean para ambos. No tienen que ser aeróbicos para las chicas y fútbol para los chicos. Hagamos baile. Para todo. Hagamos otro tipo de actividades que permitan, primero, que ese relacionamiento entre los sexos se dé también fuera de trabajo en ambientes de respeto, pero además que rompan con esa segregación. Porque otra de las cosas que suele pasar es que hay para los hombres y para las mujeres de actividades familiares. Por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace es reforzar los exteriores. ¿Ok? Bueno, entonces, les voy a contar un poquito del tema de conciliación y corresponsabilidad desde el punto de vista del enemigo. Los hombres en general han sido los que salían de la casa a ganar el sustento. Si sumamos uno y otro, tenemos lo que se llama la carga global de trabajo. En general, en las empresas lo que se mide es la jornada laboral. Son ocho horas, son nueve horas. Esa es la jornada que se mide en la empresa. Pero, como somos todos seres humanos que comemos, bebemos, que ensuciamos, que dormimos, está toda la parte del trabajo reproductivo que alguien tiene que hacer. Entonces, como las mujeres hemos salido cada vez más al mercado de trabajo, la tasa de participación en América Latina está en torno al 42-43% de las mujeres, las que trabajamos fuera del hogar y además nos hacemos cargo de trabajo reproductivo, hacemos los dos tipos de trabajo. Entonces, eso se llama la carga global de trabajo. Y, lo que pasa cuando vemos la carga global de trabajo es que las mujeres tenemos una carga global de trabajo mayor que la de los hombres. Ahí tenemos los datos de Costa Rica, de la área metropolitana de Costa Rica. En todos los casos y sobre todo en las edades de 25 a 49 que es cuando tenemos hijos, la carga global de trabajo de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres. ¿Ven? Por ejemplo aquí, 69-77, 73-77, 67-73, 56-63 con menos horas de trabajo remunerado y más horas de trabajo doméstico. Eso tiene dos problemas. Primero, la sobrecarga de trabajo de las mujeres y segundo, que como dedicamos tantas horas al trabajo reproductivo, tenemos menos tiempo para dedicarnos al trabajo productivo con el consiguiente impacto que puede tener, por ejemplo, en el desarrollo de la carrera. Estamos exaltas. Entonces, a veces, por eso les digo de la formación. Hay que tener en cuenta a la hora de poner formación por el horario de trabajo, la otra jornada que tienen las mujeres no tienen los hombres. Claro, el objetivo al final cuál es, que eso cambie. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que cambie. No queremos que cambie y que se dé la vuelta a la tortilla, queremos que se comparta. Esa es la idea, pero mientras eso no pasa, lo que pasa es que si no se tiene en cuenta eso, las perjudicadas van a ser las mujeres. Entonces, lo que pasa también es que tenemos mercados laborales muy demandantes en contextos globalizados donde la competencia es muy alta. Las mujeres nos hemos incorporado de manera, pues no masiva, pero sustantiva al mercado de trabajo en ese nuevo escenario laboral altamente demandante. Pero, en las familias, los moles no han cambiado a la misma velocidad. Entonces, una compañera antes decía que todavía en Oaxaca algunos hombres, si ven que la mujer se está desarrollando, la hacen volver a la casa porque ya desatiende las labores del hogar. Y en general, eso no es solo en Oaxaca, porque el Latinovalómetro, que es esta empresa que hace encuestas en toda América Latina sobre percepciones de distintos ámbitos, lo que dice es que todavía la percepción generalizada es esa. Está bien que las mujeres trabajen, sí, y de los hombres, y solo si no desatiende las tareas del hogar. Entonces, las familias no han cambiado, sin embargo, los tipos de familias sí. La familia tradicional de hombres, mujeres, chiquitos, cada vez es menos, el hombre trabajador, la mujer ama de casa, los chiquitos, cada vez menos es el tipo de familia real que se da en nuestros países. Cada vez hay más hogares que pegan por mujeres, desafortunadamente mucho en condición de pobreza. Cada vez hay más hogares con familias extendidas, con hombres solteros solos, con mujeres solteras solas. Es decir, se han diversificado mucho los tipos de familias, pero no los hoy. Los valores no han cambiado. Entonces, una mujer jefa de hogar tiene la máxima, lo que se llama tensión conciliatoria. Cuando hablamos de conciliación, en este caso, de lo que hablamos es de conciliar el trabajo y la vida familiar. La palabra conciliación no nos gusta mucho porque antiguamente y todavía se piensa que las que tienen que conciliar son las mujeres. Entonces, por eso hablamos de corresponsabilidad. Porque se trata de que seamos hombres y mujeres corresponsables del cuidado de las personas dependientes y del trabajo del hogar. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. Mercados laborales distintos, con muchas más mujeres trabajando, pero tipos de familias distintos, pero roles que no han cambiado. Entonces, eso da lugar a lo que la CEPAL llama la crisis de los cuidados. ¿Por qué? Porque quienes cuidaban eran las mujeres. Pero las mujeres están saliendo al mercado de trabajo. Y la política pública está poco a poco, pero de manera muy lenta integrando ese tema en las políticas. Por ejemplo, en México, no me acuerdo del nombre del programa, pero hay hogares comunitarios o centros para dejar a los chiquitos. Pero son todavía esas políticas muy minoritarias dentro de la política pública. Porque son inversiones grandes. no hay quien cuide. Las mujeres están estresadas porque tienen las dobles y triples jornadas y al final son otras mujeres las que se encargan de cubrirle las espaldas a las mujeres que están trabajando, como las trabajadoras domésticas. Que, dicho sea de paso, tienen unas condiciones de trabajo pésimas, en general. Muy malas. Por ejemplo, en México tienen muy pocos derechos reconocidos. Todavía. no tienen derecho a la seguridad social como el resto de trabajadores, obligatoria, involuntaria, no tienen fijada jornada de trabajo, no tienen derecho a salario mínimo. Entonces, hay una serie de derechos que se le reconocen al resto de trabajadores y no a las trabajadoras domésticas. Y yo siempre me pregunto cuando les pregunto a la gente cuando hablo de ese tema, ¿usted aceptaría un trabajo donde no tenga contrato, no sepa el horario, no sepa el salario, que no está escrito, no tenga derecho a seguridad social? ¿Usted lo aceptaría? ¿Por qué otra persona sí? Bueno. Entonces, un tema interesante que se refiere también en la mayoría de los países y que todavía tampoco forma parte así tal cual de las políticas públicas es que los hogares donde el hombre y la mujer trabajan tienen menores niveles de pobreza que aquellos hogares donde solo el hombre trabaja y las mujeres no van a pasar. Entonces, si queremos invertir en reducir la pobreza, invirtamos en políticas que permitan que eso pase. En eso seguramente estaremos todos de acuerdo, pero el tipo de política después no se traduce, por ejemplo, en eso, en invertir en infraestructura de cuidados que es una de las mayores limitaciones que tienen las mujeres para poder trabajar fuera del hogar. Entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, los hogares que tienen ingresos suficientes acuden al mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Contratan a una trabajadora doméstica o llevan a los hijos a un centro de cuidado privado y tienen más opciones. Los hogares con menores ingresos acuden a soluciones muy precarias. En general, otras mujeres con muy bajos salarios porque tampoco el salario de la empleadora da para pagar mucho más o una hermana, una prima, una tía. Entonces, al final, son soluciones muy precarias en general que lo que hacen es disminuir derechos laborales de las mujeres que toman ese juego. Entonces, y muchas mujeres lo que también hacen es, en vez de tener un trabajo con un horario, como no pueden cumplirlo, y formalidad. Por ejemplo, vender ese tipo de trabajo formadas parciales dan mucha más flexibilidad, pero, ¿qué problema tiene? Que tiene muy bajos ingresos, inestabilidad en el ingreso, desprotección social, entonces, mayor precariedad y mayor vulnerabilidad para esas mujeres. les quería comentar y les quería comentar y les quería comentar otro tema que me parece interesante porque hemos estado hablando de que todavía se da que pensamos que las mujeres tienen que realizar unos trabajos y los hombres otros, ¿no? Eso es así porque sigue en vigente lo que se llama estereotipos de género. ¿Y qué es un estereotipo? Ahí tiene. Es una imagen construida sobre un grupo de gente que resulta de la selección de unos pocos símbolos entre un elevado número de posibilidades para representar al grupo. El estereotipo es la ideología del no pensar. A mí me gusta esa frase. ¿Por qué? Porque los estereotipos de género efectivamente lo que hacen es a todas las mujeres y a todos los hombres nos asignan que nos gusta o que lo que nosotros podemos y sabemos hacer son unas determinadas cosas muy vinculadas al trabajo del hogar, al cuidado de las personas dependientes y a los hombres otra. Pero cada persona es un mundo. Sin embargo, la mente humana procesa y se basa en lo que ella tiene para tomar decisiones, para asignar valores a una persona. Entonces, cuando el estereotipo funciona, realmente no piensa en una mujer y es así. Y eso es lo más peligroso de los estereotipos. Por ejemplo, les cuento un caso personal que también lo cuento siempre porque me parece que lo más importante de los estereotipos es que nos demos cuenta de que existe y reflexionemos siempre. Yo tengo un chico que ya está entrando en la adolescencia pero cuando estaba en, creo que fue en primer grado, tuvo como profesor guía y es la primera vez un profesor hombre. Y cuando a mí me lo dijeron me quedé así porque todo lo que habían tenido eran mujeres y en general cuando son muy pequeñitos estamos acostumbrados a que las mujeres son las que están en ese curso. y yo misma que trabajé en este tema me di cuenta de que eso era un estereotipo de que estaba juzgando a un profesor sin conocerlo de nada simplemente porque era hombre. Eso es muy, muy, muy perverso porque, por ejemplo, eso lo aplicamos cuando se le hicieron a un profesor humano. Sin querer. Que no es que seamos malvados y estemos pensando no, es que como es hombre. No, es que si viene una mujer para un taller mecánico y inmediatamente no, no va a ser bien. Porque el estereotipo dice eso. Entonces los estereotipos los tenemos asumidos. Salen siempre porque no hace falta reflexionar. Eso es lo complicado. Que no es que reflexionamos y llegamos a la conclusión de sino que son como instintivos. Y justamente reflexionar nos permite desmontarlo. Ahora hay estereotipos positivos pero sin embargo tienen consecuencias negativas en el mundo. Por ejemplo a las mujeres se nos dicen que somos muy cuidadosas que somos sensibles eso en general no tendría que ser malo. Pero cuando eso se aplica a una entrevista de trabajo posiblemente acaba siendo bastante malo. Dependiendo del tipo de trabajo que te estés presentando. ¿Estamos? Entonces lo otro que es muy peligroso es que los estereotipos contribuyen contribuyen no solo a juzgar a las personas sino sobre todo y eso es lo más peligroso a cómo nosotros nos comportamos. Nosotros tendremos a comportarnos según pensamos que esperan los demás que nos comportemos. ¿Es así o no es así? Porque nosotros queremos gustar queremos que se nos valore bien entonces si yo pienso el estereotipo es que ser una buena mujer implica o ser un un hombre masculino implica determinadas conductas yo las voy a repetir porque creo que es lo que esperan los demás que yo hago. Entonces el estereotipo no solo marca lo que uno la valoración que uno hace de los demás sino la propia forma de comportarnos nosotros mismos. Eso era lo que quería un poco contarles porque son dos temas que tienen una gran influencia en todo lo que hacemos como hombres y mujeres. Por ejemplo en el caso del estereotipo ¿ustedes creen que siguen funcionando? ¿Sí? ¿En general? ¿Ustedes creen que tiene un impacto en el mundo laboral? ¿Sí? ¿Y el tema de la corresponsabilidad de la no corresponsabilidad en el cuidado? ¿También, verdad? Bueno pues entonces ahora nos vamos otra vez a la grupo y seguimos trabajando. los compañeros nos van a contar qué tenían y qué han hecho no hace falta que lo lean sino en general y responder a las preguntas. bueno a nosotros nos tocó el punto de reclutamiento lo que nos a la conclusión que llegamos es modificar desde la publicación de la vacancia los términos en este caso decía gerente de contabilidad se modificaría a gerencia de contabilidad también modificar en la parte donde dice que solo se acercará 20% de mujeres creo que es un punto que no es necesario de publicar sería indistinto hay una parte que dice en grado universitario solicita a un contador público ahí como que consideramos que un lenguaje sexista que se tendría que modificar en licenciatura en contabilidad y también hay un punto que dice calificaciones y experiencias requeridas gran potencial de liderazgo ahí está consideramos que de acuerdo a nuestra cultura organizacional pensamos que un hombre no puede ser o una mujer no puede mover como adulto no puede ser líder o un hombre puede considerar que no puede ser mandato que un hombre no puede recibir órdenes de mujeres que tengan un grado superior también en características del cargo definimos que si es discriminatorio cuando deciden viajar fuera del país y muchas veces por cuestiones de hijos o familias las mujeres se descartan porque no tienen tanto tanta disposición de tiempo en cuanto a las preguntas nos dicen que si es garantiza la anuncia de la vacante hombres y mujeres se deberán llevar las oportunidades pues no porque desde inicia nos está indicando que es solamente el 20% de las mujeres son las que pueden cubrir este puesto el lenguaje empleado en la redacción de la anuncia de las mujeres no es signo discriminatorio pues sí en cuestión de las que mencioné anteriormente de gerente de contabilidad con trabajo público y el anuncio de la vacante refirma una política de igualdad de igualdad de género o discriminatorio o sea discriminatorio y en caso de que la empresa contara con una política de igualdad de género ¿cuál información solicitaría en el proceso de reclutamiento y cuál no? por la que indiquen ¿no? ¿se modificarían en estos puntos? ¿la puede repetir así como para ya resumir para todos los compañeros? lo que nosotros modificaríamos en el anuncio sería de inicio el nombre de la vacante que aquí nos dice que solicita gerente de contabilidad entonces aquí expuesto sería una gerencia ¿qué piensan ustedes? ¿piensan que eso pasa? por ejemplo cuando se piden para ingeniería de sistemas ¿qué ponen? ingenieros de sistemas para secretaría puestos de nivel de administrativo secretaria para trabajar en un taller mecánico mecánico yo sé que eso a veces incluso es objeto de burla ¿no? el tema del lenguaje porque se ha utilizado a veces mal y porque se ha focalizado mucho en eso pero es importante ustedes los hombres imagínense que porque como en español existe el plural masculino incluyente se supone que las mujeres siempre nos tenemos que sentir incluidas pero imagínense los hombres que fueran al contrario que nos pasáramos la vida hablando de todas buenos días buenos días a todas que ustedes se tuvieran que sentir incluidos no es tan fácil ¿a que no? bueno eso es lo que yo creo que hay que reflexionar y cuando son poquitas mujeres no es visibilizarlo porque a veces como el plural masculino es inclusivo yo he estado por ejemplo en una reunión de ministros y hablar y ministra y hablar un señor y decir todas las veces ministro y había cuatro ministras y un ministro entonces ¿cómo le cambiaríamos a se solicita a recepcionista nocturno? recepcionista no sé si persona para el área de recepción para el área de recepción hay hay palabras en vez de gerente gerencia en vez de en vez de por ejemplo acá para decirse como experiencia en contador público escucha ahí estaba refiriendo al sexo masculino ¿no? podría ser que tenga escolaridad en licenciatura en contabilidad o contaduría pública es decir intentar que atraigan a mujeres también los puestos y a hombres los que son de mujeres ¿ok? ¿qué más? bueno aquí decía algo sobre el manejo de los problemas informáticos pero consideramos que ya en esta época la mayoría de las personas no es discriminatoria porque ya tanto hombres como mujeres están llegando a los informáticos y en la disposición las características del cargo es más que nada como mencionábamos las políticas de la empresa ¿no? las políticas que ya maneja la empresa a veces son como barreras discriminatorias para cumplir ciertos costos ok ahora en el tema de la disponibilidad para viajar vamos a seguir hablando después de ese tema que es un tema también importante y que afecta mucho a las mujeres pero vamos a seguir hablando luego de eso ok ¿quieren comentar algo más? sí hay una estadística que marque que por el lenguaje se presenten unos o se presenten otros o sea si yo estoy hablando en masculino en mi anuncio al hablar en masculino ¿no va una mujer? en general si usted pide de gán ¿no va mujer? bueno bueno porque no hay ahorita hasta este momento mujeres especialistas en esa rama no hay muchas pero pero contadores hay contadoras o sea si yo pongo un anuncio donde digo solicito contador público la estadística marca que solo van hombres no hay estadística sobre eso pero si hay experiencias de las mujeres ¿yo lo explica? experiencias de las mujeres las mujeres hay mujeres que a mi me han dicho yo apliqué ese puesto porque como no estaba en masculino sentí que también me incluía a mi ahora pero eso ya es más bien limitante de quien vaya a leer el anuncio ¿no? es una limitación de género si es una limitación de género porque estamos estamos utilizando un lenguaje en uno de los sexos que además suele coincidir con el sexo mayoritario en esa ocupación entonces lo que estamos haciendo es reforzarlo en este biotipo entonces lo que queremos es justamente de nuestras empresas contribuir a que se rompan los estereotipos ¿ustedes creen que en vez de poner gerente poner gerencia hace daño hace daño alguien impide que los hombres se presenten? entonces ¿por qué negarnos cuando es una medida que puede abonar a romper con los estereotipos? ¿ok? si pongo vamos a poner solicita gerente de recursos humanos preferentemente mujer entonces estamos discriminando a los hombres eso es ilegal eso es ilegal es ilegal pedir un sexo eso es ilegal de hecho hay una sentencia en Argentina pasa pero es ilegal eso es discriminación directa hay una sentencia muy famosa en Argentina que era una empresa creo que era de laos que pidió justamente en varias vacantes pidió solamente a uno y entonces una ONG fue la que denunció que eso era discriminatorio y fueron al tribunal de primera instancia y el tribunal de primera instancia dijo que no que no era discriminatorio porque los trabajos que iban a realizar eran peligrosos para las mujeres porque eran a baja temperatura en las cámaras frigoríficas porque había que cargar el peso se fueron a segunda instancia y porque además el empleador tenía la potestad de contratar a quien considerara mejor para el puesto la libertad de contratación se fueron a segunda instancia y en segunda instancia los tribunales dijeron lo contrario respecto al tema de salud y seguridad en el trabajo o sea que el trabajo era muy pesado y a bajas temperaturas dijeron el principio de prevención de riesgos tiene que aplicar para ambos para hombres y para mujeres si es peligroso si es riesgoso es para ambos excepto en el caso de maternidad que hay condiciones específicas ok en el caso de mujeres embarazadas ahí hay condiciones específicas que yo tenéme en cuenta pero como principio de salud y seguridad hay que y así lo dicen todos los manuales de salud y seguridad el principio de prevención de riesgo tiene que aplicar para todas las personas trabajadoras por supuesto que hombres y mujeres somos diferentes y hay por ejemplo químicos que pueden afectar a la salud sexual y reproductiva de los hombres que pueden afectar menos a las mujeres pero el principio de prevención del riesgo tiene que aplicar para hombres para hombres y para mujeres y segundo que la libertad de contratación tiene un límite que es la discriminación ok entonces se puede contratar a quien se considere pero hay ciertos límites porque hay límites en general que se llaman los derechos laborales y uno de los derechos fundamentales que tiene la misma OIT es el derecho a la no discriminación que es el convenio 111 que está ratificado también por el país entonces como el principio de no discriminación que es uno de los principios de derechos fundamentales en el trabajo esa es una limitación que tienen los empleadores a la hora de contratar ¿qué pasa? pasa sabemos la mayoría de veces o de anuncios que yo he visto es que dicen se solicita gerente general ambos sexos sí entonces ahí porque no es cuestión tal vez dentro del lenguaje no, no sea no voy a poner gerente general gerencia o gerencia general no es no es no es cuando yo pongo en un anuncio ambos sexos ahí ya no estoy discriminando y yo creo que el punto principal entonces es no discriminación que todos tienen la capacidad para operar los impuestos no, lo que pasa es que lo que les digo es que no nos focalicemos solo en el lenguaje pero no pero es importante porque contribuye a romper con es como las imágenes cuando hay una imagen de una licitiera con el casco antes nos llamaba mucho la atención cada vez nos llama menos porque estamos normalizando que las mujeres pueden ver el cabello de trabajo igual que los hombres cada vez nos llama menos la atención y en Europa hay de lo más normal ahora ya ver a un hombre cuidando al niño a un bebé eso se llama de manera próstima construir y contribuir a romper con los estereotipos de género de otra manera lo reforzamos entonces si queremos promover la igualdad seamos valientes y vayamos un paso más allá no solo lo discriminar sino promover medidas que contribuyan a romper con los estereotipos de género pero ahora es lo que queremos bueno lo que me quiere lo que quiero que me quede a mi claro es eso o sea no es para no caer en el estereotipo de que me voy a enfocar nada más en cambiar la palabra por supuesto que no sino porque yo puedo cambiar la palabra pero al mismo tiempo estoy discriminando al sexo contrario es como por ejemplo cuando se recluta ingeniera industrial y pones en la foto una mujer con un casco ¿no? ¿sí? aunque lo diriges hacia ambos sexos pero preferente buscas una mujer porque tal vez va a tener contacto con más que pero tampoco eso está bien o sea aquí cuando estamos hablando de discriminación estamos hablando para los dos sexos o sea tampoco es igual discriminatorio tener un anuncio de una vacancia que se ponga sexo hombre que se ponga sexo mujer ¿ok? y lo que les digo lo que queremos es justamente contribuir a que se rompan entonces ¿qué tiene de malo en vez de poner ingeniero licenciatura en ingeniería? no tiene nada de malo no va a ser un desplome para la empresa y contribuye a romper con los estereos yo creo que tiene que ver mucho con nuestra manera de ver las cosas ¿no? nuestra cultura nos dice pon una vacante de contador público y estamos pensando nosotros en nuestra cultura pensamos que son ambos sexos se van a publicar pero eso no quiere decir que no hagamos el cambio ¿no? a eso se refiere que nosotros mismos desde nuestra mentalidad nos programemos llegamos el cambio que empecemos por un ranito de arena hacer el cambio y pongamos licenciatura en contabilidad o en contabilidad sería lo correcto es que iba justo a eso que bueno igual como llegaron un poquito tarde y se perdieron la parte de los estereotipos que fue con lo con lo primero que empezamos y que es eso ¿no? que si como nuevas generaciones bueno y como nuevas empresas o como sea si tenemos que que ver que hay pequeños detalles que pueden ir haciendo las diferencias ¿no? y que igual no van a comer un gran impacto un anuncio en el periódico ¿no? igual y lo van a anotar pocos pero poco a poco o sea eso voy a decir lo que todos tomamos pues otras medidas ¿no? y pues también encontrar a nosotros o sea que nadie se siente determinados a una o sea mujer y que pues así siempre tienen muchos de la diferencia pero obviamente tiene que ser integrado nada más como decía el señor nada más que decir si lo pone la anuncia pero ahora que viene la entrevista pues digo no o sea si por eso también tiene mucho que ver el hecho que que se en todo el perfil de puestos o sea independientemente de si sea hombre o sea mujer que es lo que yo estoy buscando o sea si lo que estoy buscando es que sea que sea una persona que tenga tacto ok lo puede tener un hombre o lo puede tener una mujer pero ya yo me voy a dar cuenta a la hora de la entrevista y que realmente las personas se den cuenta que no es el sexo es realmente las actitudes las actitudes y las habilidades que tengan y que van a beneficiar o no a mi empresa y que por eso le voy a contar la otra exactamente habilidades actitudes bueno mi participación es en función de mi experiencia es personal en la empresa tenemos por ejemplo el puesto de crédito y cobranza que es el que administra la cobranza de todo el día siempre se solicita mujer y a veces con un perfil de mamá porque nos ha pasado que cuando lo ha tomado un hombre no es discriminar él aunque tenga hijos agarra y se va con la cobranza y la mujer mucho menos propensa y eso es una estadística ya nos ha pasado por eso siempre marcamos que sea mujer el puesto digo una cosa es como en papeles y en la realidad eso se llama discriminación estadística porque ustedes están acusando que todos nosotros van a hacer eso es una de las cosas cómodas aquí tendríamos que tener un plan dentro de la empresa para quitar ese estereotipo lo que tienen que tener es lo que tienen que tener es yo sé que no es fácil aquí tampoco que yo vengo a descubrir el agua tibia lo que tienen que tener las empresas son procesos de selección muy sólidos que permitan encontrar a hombres y mujeres que no van a tener eso y yo creo que también va en base a la necesidad de la empresa a lo mejor y también en la empresa necesitamos también que el puesto sea mujer porque no es mujeres o sea necesitamos tener equidad de género pero eso se llama medidas de acción afirmativa cuando hay porque por ejemplo en este caso de Argentina el tribunal obligó a la empresa a que contratara más mujeres hasta que estimularan pero en el caso que pone el compañero si es discriminatorio estás acudicando por una experiencia previa y es lo que tiene que ver con los estereotipos yo creo que uno tres a una más o menos pues estás acudicando a todos los hombres que van a hacer eso entonces lo que se necesitan son buenos procesos de selección que permitan difermir o sea que permitan encontrar personas con las cualidades que te van a garantizar entre comillas lo de garantizar que eso no va a pasar y un buen reclutador tal vez también porque a veces ponemos a alguien que no tiene la experiencia para poder decidir quién se queda o no se queda de hecho una de las últimas investigaciones yo no me acuerdo si era de la universidad de Harvard de una de esas universidades grandes decía eso que el éxito por empresa el éxito en los procesos de selección no solo depende del tipo de entrevista sino de los reclutadores que tenía y había que tener era importante para estas grandes compañías y grandes universidades tener gente por ejemplo diversa cuando hablo de diversa por ejemplo en Estados Unidos hablo de personas blancas y negras de latinos y anglosajones de origen en fin tener un equipo de reclutadores diverso y eso tiene una influencia a veces tan o más grande que el tipo de herramientas de selección que tenga y en un proceso de selección o sea una persona que tiene para seleccionar a alguien en qué es en lo que se basa en estadísticas o si es precisamente en un cliente no ahí hay un montón por ejemplo por ejemplo ahí en el manual que no nos vamos a dar copiado pero nos vamos a hacer llegar está el modelo de selección de entrevistas basadas en pruebas psicotécnicas basadas siempre en que cuenten experiencias de lo que han vivido de cómo actuarían en determinadas circunstancias es decir yo no soy especialista en recursos humanos este manual lo hizo una especialista en recursos humanos las compañeras tendrán más información que yo pero hay técnica para intentar medir las cualidades que queremos que tengan las personas de acuerdo al puesto y en general nos va a definir si es un hombre o una mujer en esa parte a mí me ocurrió algo bueno muy muy discriminatorio porque yo buscaba el puesto de en cocina buscaba un puesto de la cocina cocinero y cuando me presenté fue esa parte cuando me dicen que solo tienen mujeres porque tienen como que mejor manejo sartenes cuchillos etcétera en forma de cocina yo lo tomé muy muy discriminatorio al no querer dar la oportunidad ¿qué crees que tenían que haber hecho para no discriminar antes de decir eso bueno aparte sí una prueba de lo que se hace o de las capacidades exactamente entonces al final el chiste de esto es que pierden las empresas también o sea lo que las empresas quieren es tener a los mejores perfiles que se adapten a las vacantes que tienen y en la medida en que discriminamos o que hacemos prevalecer los estereotipos estamos poniendo una barrera para ver detrás de esto cuáles son los mejores perfiles si los estereotipos nos impiden ver que lo que hay detrás es muy valioso estamos al final haciendo un buen trabajo para la empresa como reclutadores o reclutadores ok entonces al final de lo que se trata es que tener acceso por eso el manual se llama así a todo el talento humano permite un mejor match entre perfiles y puestos entonces voy a terminar ya porque con este tema pero a veces los estereotipos son tan tan marcan tanto la percepción que tenemos como hombres y mujeres que una vez me comentaba una mujer piloto no sé si dice piloto una mujer piloto me dijo yo he decidido no decir que soy la que está armando porque la gente se asusta se asusta imagínese imagínese lo que es eso una mujer a la que tanto le debió costar seguramente más que un hombre porque es muy poca pero igual pongamos que lo mismo llegar a ese puesto no puede decirlo porque los pasajeros se asusta entonces ella decía en general es mi sobrecarga o como sea que se llame el copiloto el que dice el que da toda la charla porque los pasajeros se asusta entonces por eso es importante tener medidas que empiecen a romper con los estereotipos vamos a pasar a otro grupo por ejemplo ahí que ya llegó la 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 aquí somos ah bueno que me dijeron que fueran labradoras nos dijeron a todos eso también fue el liderazgo eso fue comentario eso fue de nuestro tema conciliación pues nos dieron un ejemplo preguntas preguntas no había para este tema nos dieron tres ejemplos de empresas una empresa que se llama Transatel que son de rodereñas y analizamos que ellos hicieron un estudio pues como 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 tener más tiempo laboral y tiempo familiar ellos quieren incluir el tiempo el tiempo laboral y el tiempo familiar entonces hicieron una encuesta a la cual nosotros lo aplicamos aquí aquí la verdad las empresas es muy poco y a poco por mi caso nos metemos en el tema familiar de las personas precisamente pues por las mismas cosas que no queremos y como ser muy incluyentes en ese tema y a lo mejor está mal también del punto de vista generalizado hacemos a veces convivencias como platicaba Victoria hay convivencias de fútbol y pues las mujeres no nos van a echar la porra entonces no son convivencias incluyentes donde seamos todos para el mismo género tenemos que hacer y valorar una parte que sea incluyente a todos y que nos dé una participación a cada género y no excluir porque es fútbol es nada para hombres o porque son manualidades solamente para mujeres entonces en ese tema estábamos hablando después nos confundimos ahí un poquito porque no teníamos las preguntas en sí pero llegamos a la conclusión de que hay que ser conciliadores en ese tema es decir de aquí a aquí es tema familiar vamos a abarcar un familiar vamos a procurar hacer una actividad familiar pero también sin sin que esa actividad familiar nos involucre de manera personal con alguien porque a veces pasa que si tú le dices llega el trabajador y te dice necesito un tiempo para mis hijos para mi familia tú le dices si tienes el tiempo para hacerlo para hacer las actividades llevarlo al doctor ir a una junta le tienes que dar ese permiso pero tampoco llegar a un abuso un exceso por parte del empleado de que a cada ratito te esté pidiendo el permiso entonces sí debemos llegar a conciliar el tiempo que se les respete pero que ellos también respeten el tiempo del trabajo a esa conclusión fue a la que llegamos bueno por ejemplo hay si hombres y mujeres comparten el cuidado posiblemente el número de faltas llegadas tardías que van a tener uno y otro va a ser menor si solamente la mujer la que siempre se tiene que encargar va a tener una falta más llegada hasta el día y a lo mejor en algún momento le van a decir bueno ya son muchas por ejemplo en general en los temas de conciliación y de corresponsabilidad el caso de Salvador la OIT apoyó a un grupo de empresas que ya son 10 para que establecieran medidas de conciliación para sus trabajadores y trabajadoras pero antes de establecer las medidas se hacía una encuesta confidencial con una universidad de Barcelona con un estudio de un instituto de estudios empresariales de Barcelona que hacía una encuesta diciendo bueno qué situación familiar tenían qué tipo de medidas les interesarían más y con el resultado de esa encuesta la empresa ponía en marcha algunas medidas algunas cuales eran por ejemplo tener centro de salud en la empresa tener guardia en la empresa en los temas de los turnos mirar muy bien cómo hacerlo para que pudieran compatibilizar trabajo y familia es decir horario flexible hay otras empresas es decir el tema al final de la casa del hogar tiene un impacto fuerte en el desempeño de los trabajadores y trabajadoras en la empresa entonces tener eso en mente a la hora de diseñar a la hora de trabajar con los trabajadores que tenemos hombres y mujeres pero no hay tampoco una receta mágica va a depender mucho de los procesos de producción habrá procesos que a lo mejor no puede haber jornadas flexibles porque se para el proceso se falta una parte personal por ejemplo en el caso de la OIT tenemos jornadas horarios flexibles podemos entrar entre 7 y media y 8 y media y salir de acuerdo a la hora que hemos entrado eso para la OIT no es grandes plomes porque el trabajo que hacemos se puede hacer con esa flexibilidad y para la OIT nos incluyen un proceso para las personas es muy bueno porque si un día tienes que llevar a tu hijo no tienes que pedir permiso porque puedes llevar más tarde por ejemplo entonces un poco tener eso en mente a la hora de diseñar las políticas de la empresa para que los trabajadores y trabajadoras estén lo más a gusto posible en la empresa y eso también disminuye la rotación otro grupo por ejemplo este que tengo aquí enfrente ustedes ya hablaron no hablaron no no me traen bueno nosotros nos tocó sobre acento sexual y bueno venían dos casos pero en las preguntas bueno de lo que pudimos identificar que vienen en los dos casos en el primero menciona a a la Universidad de Costa Rica que tiene bueno y así es Costa Rica la Universidad de Costa Rica que tiene un reglamento contra el acoso sexual que tiene un reglamento contra el acoso sexual y en el segundo sobre una capacitación que se dio a los conductores de la Madeli en donde a ellos se les puso bueno a que vivieran la experiencia de ser acusados para que pudieran ver pues que es lo que realmente pasa a las mujeres cuando son acusadas ¿no? en un bus conductores de acusación ajá conductores de autobuses y bueno en cuanto a que prácticas y procedimientos podríamos emplear para prevenir el acoso sexual pues creíamos que primero es importante pues que realmente los colaboradores conozcan acerca del tema ¿no? que sepan pues que es el acoso sexual y como lo pueden estar experimentando ¿no? para que ellos para también darles la la confianza de que puedan exponer pues si están sufriendo algún algún acoso con parte de algún colaborador ¿no? o de algún otro compañero y también bueno tener políticas dentro de la empresa para saber cómo actuar o sea si igual le llame ya en la empresa que estamos sufriendo un acoso ¿no? pero qué es lo que vamos a hacer cómo cómo se va a actuar con la persona que está sufriendo el acoso y qué va a pasar con el acosador ¿no? y que igual nos podemos apoyar de instancias que organizaciones que ya están como encaminadas en eso y que nos puedan dar a nosotros la asistencia ¿no? y pues sí era en parte de esos son los tres ajá esos son los tres puntos y que también por ejemplo a la hora de contratar pues mucho tiene que ver pues si hay los perfiles hay que tipo de personas que estamos contratando para ver porque a lo mejor desde ahí se puede ver que las actividades que tienen ¿no? igual y ya vienen con esa parte que son acusadores y que se pueden detectar en todas las pruebas psicométricas que se hacen ¿no? y pues también desde ahí pues hacerle saber a los colaboradores a los de nuevo ingreso que es una empresa que está en contra del acoso sexual ¿no? y que en cualquier momento que esté sufrando pues en algún caso se puede que la empresa esté abierta para cualquier bueno ¿ustedes creen que por ejemplo el caso de los buses se aplica a México? por eso hay bloqueos ahorita en el centro no ¿por acoso? no porque a los taxistas les van a meter una empresa que se supone que no habrá caso sexual Uber exacto un hombre que está en todos lados y en todos lados pasa lo mismo y en todos lados en el trato bueno estoy hablando de esto de que en los buses se acose sexualmente a la mujer muchísimas ¿y en el metro? en el metro de hecho en la Ciudad de México hay unos buses rosa o algo así o había hay un centro hay vagones para mujeres sexuales para hombres ¿y ustedes creen que una sociedad puede permitirse llegar a ese extremo? no debería ¿ustedes creen que una sociedad sana puede permitirse llegar a ese extremo? no debería pero es la alternativa que hay ahorita ¿no? eso es un equipo tenemos que ir avanzando poco a poco no, no no quiero les digo eso un poco para moverlos ¿no? o sea realmente lo que quiero decir con eso es que no podemos normalizarlo eso es lo que quiero decir no es normal no debería pasar yo cuando me enteré dije no puede ser pues sí puede ser y lo más increíble es que las mujeres se sienten más cómodas o sea cuando digo eso lo que me refiero es que lo peor que nos podría pasar es normalizarlo porque nos acostumbramos a que es que ya están los vagones especiales y están los de nosotros donde van a quien quieren porque no es la forma de enfrentar el problema es digamos una medida coyuntural mientras el problema de verdad se soluciona pero si es importante que esto nos llame nos llegue ¿no? nos diga ¿cómo yo en mi vida cotidiana puedo asegurarme de que eso no pasa? que yo no lo hago yo soy hombre que yo denuncio si veo que otro hombre lo hace o que yo denuncio también si soy mujer y me paso si veo que alguien está preguntando a una otra compañera o sea lo que me refiero es con eso como que nos siga llamando a la acción y no a la resignación bueno como no hay de otra pues me voy en el bus o en el vagón de metro donde voy más tranquila por el momento sí pero ¿cómo podemos como sociedad ir cambiando para que eso nos siga siendo así? y en los lugares de trabajo también y es importante ¿qué propuestas hay para empezar a ir a la discarles? por ejemplo los lugares de trabajo nosotros estamos trabajando con empresas en la previsión del acoso con hombres tenemos unas manuales unas vías muy sencillitas para trabajar con ellos sobre masculinidad lo ideal es que desde pequeñitos a los hombres se subren de otra manera y las mujeres porque eso es todo muy profundo los tipos familiares de generación a generación entonces hay que romper con todo esto en México era un país donde se había hecho una encuesta y donde el acoso sexual las mujeres decían que donde más lo sufrían eran de trabajo porque es donde más tiempo pasa uno y donde no puede uno renunciar el trabajo es tan importante que uno no puede denunciar tan fácil entonces a lo mejor hay acoso en la vía pública y en otras áreas pero las mujeres decían que aún más lo diagran en el trabajo respecto a que haya más en el sector público que privado la verdad no lo sé eso no lo sé a veces lo que pasa es que en algunos casos se denuncia más en el sector público porque hay más estabilidad en el empleo y hay más posiblemente procedimientos distintos pero no lo sé no sé si esa es la razón no sé si hay otra razón realmente no lo sé también es mucho más fácil despedir en el sector privado si hay un problema de acoso que en el sector público entonces puede ser que también eso no sé la verdad es la política no lo sé y digo supongo que sí las estadísticas son mucho mayores cuando la sexualidad sea mujer pero es mínimo pero sí al final los temas de violencia también hay violencia contra los hombres pero es mínimo comparada con la violencia contra las mujeres entonces si queremos tener un impacto en el fenómeno hay que apuntar a donde está digamos el mayor problema el mayor problema ahora mismo en la acoso sexual es que los acosadores son hombres y las acosadas mujeres igual que en violencia de género en general los violentos son hombres y la violentada son mujeres entonces hay que apuntarle ahí sin desconocer que también se dan otro tipo de casos y que hay que tratarlos igual o sea violencia es violencia que sea contra quien sea entonces si es muy 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 importante eso que los hombres precisamente por la dificil que es probar en un caso de acoso muchas mujeres no denuncian o se echan atrás porque al final se las estigmatiza imagino que algunos de ustedes y algunos no van a hablar de que hizo ella algo haría que ella o venía vestida muy provocativa por ejemplo entonces a las mujeres se las estigmatizan si denuncian y es muy difícil probarlo porque los hombres tampoco dan un paso adelante y denuncian a otros hombres o son testigos de las mujeres si han sido testigos de casos de digamos de esa situación pero en general no dan el paso adelante por eso es tan importante poco a poco ir trabajando con hombres y mujeres para cambiar el clima y las relaciones entre ambos en estos temas que al final también se van a trasladar a la casa porque si desde la empresa hay una cultura de no violencia contra las mujeres eso se va a trasladar también a hogar y viceversa si en el hogar hay una cultura de violencia contra la mujer ese hombre esa mujer posiblemente va a tener un peor nivel de desempeño y ese hombre va a repetir las conductas violentas contra la localidad del trabajo entonces realmente el hogar y la empresa aunque son dos ámbitos distintos las personas somos una entonces realmente las conductas de uno y otro lugar se van a reforzar o se van a digamos a limitar si desde la empresa tenemos políticas tenemos capacitación sobre estos temas seguramente va a tener un impacto positivo también en el hogar bueno pasamos a acoso laboral ¿quién tenía acoso laboral? para distinguir ustedes bueno en el caso del acoso sexual es muy importante un solo caso una sola situación puede denunciarse eso es acoso ¿estamos? una sola vez un insulto un mensaje rocero un tocamiento eso es acoso si se puede probar la difícil es probarlo pero eso es acoso sexual ahora vamos a ver acoso laboral porque es distinto ¿sí? ¿a qué a qué a qué a qué a qué tenían acoso laboral a la una no no son ellas pero están están viendo a ver quién nos comparte bueno el acoso laboral es distinto a un acoso sexual debido a la intencionalidad y más que nada en la lectura algo que teníamos es que marcaba 10 aspectos que distinguen que sea un hostigamiento o un acoso laboral que en otros momentos ha sido definido como moving y de que no necesariamente puede ser de un hombre a una mujer sino hasta puede ser de una mujer hacia una mujer y realmente versa más en el estrato de que se dé de una jerarquía mayor a una jerarquía menor es decir de forma vertical o en ocasiones hasta de forma horizontal entonces realmente algo que manejaba la lectura era que en el caso de Costa Rica nuevamente a un médico se les pues prácticamente lo despide por alguna situación y que prácticamente aquí algo que buscan es que el tribunal debido a que empezaban a denigrar esta parte de su trabajo a darle una menor calidad pues regular esta parte y sancionar y que la empresa al final terminó pagando una remuneración al médico por esta situación en donde no necesariamente es ponerle mayor trabajo o una carga laboral mayor también tiene que ver con evaluar el trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada amplificar o dramatizar de manera injusta pequeños errores o accidentes que pueden ocurrir durante tu trabajo restringir las posibilidades de que yo me comunique con alguien más del personal o cerrar un poco la comunicación y obviamente hacer a este empleado invisible y que es algo que platicábamos y trabajábamos acerca de esto en donde la línea diferente es que en este caso el acoso laboral pues puede ser de mujer a mujer de un trabajador a otro y que puede ser en base a estas dos líneas lo otro muy importante en el caso de acoso laboral es que tiene que ser continuado en el tiempo ¿ok? porque el fin último es que la persona se vaya entonces están todas esas conductas eso es un caso de Costa Rica es una sentencia de la sala de lo laboral de Costa Rica que es muy clara por eso también la incluimos porque hay 10 conductas típicas de acoso laboral que permiten distinguir los movimientos sexuales el fin es distinto que la persona se vaya y tiene que ser reiterado en el tiempo no solamente vale como una vez como una vez que te griten puede ser maltrato pero no es acoso entonces tiene que ser continuado en el tiempo porque eso lo que hace es minar la autoestima y al final en muchos casos consigue que la persona se vaya y tiene un montón de conductas eso pues que te manden tareas imposibles que saben que lo vas a poder realizar correctamente que te aíslen que te cambien a lo mejor no te pueden bajar el sueldo porque es ilegal pero te mandan a otro centro de trabajo donde casi te resulta imposible llegar es decir hay un montón de conductas que tienen como objetivo final que la persona se va a dar te mandan a los cursantes de castigo exacto entonces esa es la gran diferencia entre el móvil acoso laboral y acoso falta algún grupo más porque creo que a la una terminábamos falta algún grupo más vosotros aquí bueno nos tocó casos para reflexionar el caso uno centro de limpieza marina la empresa de servicio bueno la pregunta era que no se puede desarrollar para que el personal se mantenga en el puesto en este caso sería bueno como lo tomamos sería mostrar importancia a la superación de la persona dar esa importancia a que se supere en el mismo ámbito de la obra el de marina bueno también era generar un mejor ambiente laboral la cuestión de las prestaciones y el trabajo decente abrir la ya también a jóvenes en el puesto sobre todo pensando en algunas condiciones propias de este tipo de trabajo son personas que se van a dedicar a la limpieza en los lugares entonces hay dificultades para cubrir los turnos después de las seis de la tarde y también para capacitarse entonces en la capacitación pues sería una estrategia es por ejemplo la capacitación reducirla a una hora tres veces a la semana y que de alguna forma sea un proceso como muy específico sobre funciones puntuales en este caso hablaba de los químicos ¿no? entonces un químico en cada sesión de tal forma que haya una buena capacidad de aprendizaje y de enseñanza en ese momento y que se complemente con otras estrategias didácticas que pueden ser por ejemplo tutoriales que puedan tener como elementos de material que puede poseer cada uno de los trabajadores y también es este revisar la parte del contrato que hace la empresa con el cliente para que también se considera ahí justamente los tiempos de capacitación dentro de las horas para conciliar esa parte de que bueno gran parte de la plantilla son mujeres que tienen familia y que bueno la capacitación fuera de ese horario va a generar ahí un problema si entonces será buscar una estrategia y de cómo poder conciliar esa esa parte no buscar un metálico ok alguna cosa más que quieren comentar ustedes sobre este tema bueno pasamos a los otros grupos que aquí ya como queda poco tiempo ¿no? para ver el gran para el tema bueno este ya es el segundo grupo que dice eso que barbaridad que barbaridad que barbaridad que practiquen ello un mujer que practiquen ello pero lo practicamos siempre pues este coincidimos en que solamente era discriminatorio tal vez en el caso donde dice en principio las horas de vuelo son un criterio objetivo sin embargo las mujeres dejan de volar en un periodo de embarazo y ahí también pero cuente un poquillo porque no es un mismo caso en otro caso habla de que cada cierto ciertas horas de vuelo los pilotos les dan un aumento salarial pero las mujeres casi nunca lo cumplen porque tienen la parte de maternidad y eso les impide pensamos que solamente en ese caso pudiera haber una discriminación los demás según el residente de nuestro equipo no operaron igual porque el otro caso es uno donde hay unos gerentes que realicen el mismo trabajo pero la la mujer ha pedido mucho permiso y por eso no gana igual pero no lo veo discriminatorio porque en una empresa pues sigue por igual por hijos les sale mucho tiempo y les descuentan los 10 entonces gana menos pero yo no veo discriminatorio finalmente también hay papás solteros y si pide permiso la empresa también no está siendo discriminatorio está siendo imparcial y dice bueno a que falte yo les descuento el día en la parte de maternidad sí porque pues el hombre jamás se va a embarazar tal vez no es justa la escala con la que nos miden a los dos pero en la otra sí lo vemos justo ese es nuestro punto de vista ¿qué piensan ustedes? que debería de ser equitativo es decir considerar que una mujer ahí que es de dos años ¿no? de diferenciar para llegar al mismo nivel que los hombres ¿pero cuál? ¿el del piloto? sí el del piloto el del piloto ya están de acuerdo con eso ¿queda algún grupo? ¿no? bueno ya vamos tarde y además sabemos que ustedes tienen que regresar almorzar y regresar a su trabajo no sé si tienen alguna preocupación más que quieran compartir antes de irse si no yo les agradezco mucho le pido a la compañera Carla que venga a cerrar el taller y a Erika por mi parte ha sido un placer trabajar con ustedes espero volver a a verlo para porque en una actividad no se cambia nada es un primer contacto pero posiblemente ojalá alguna de estas cosas que hemos visto les quede empiecen a intentar implementarlas en las empresas y entonces van a empezar a pensar que nada de lo que se les dijo aquí tenía sentido entonces ahí en ese momento hay que hacer el taller para que sigamos abordando los temas que se encuentren a la hora de implementar y les prometemos eso sí que les vamos a enviar el manual como en un mes que ya estará publicado de donde han sacado todos estos materiales así que por mi parte muchísimas gracias y le doy la palabra a las compañeras muchas gracias la verdad ha sido muy valiosa su participación muchas gracias porque la verdad tengo que comentarlo el día de ayer llegaron en el último vuelo y un poco asustadas con la turbulencia y sobre todo también quiero comentarles la agenda tan saturada que han tenido y aún así viene de Costa Rica y esperamos poder seguir teniendo el vínculo creo que ahorita es solamente una gotita un inicio de un tema muy importante que hay que ir replicando y que hay que ir comentando y sobre todo el manual el manual creo que va a ser una herramienta base para todos nosotros y que podamos sacarle mucho provecho y hacerte la petición también aquí en Pronto de Todos poder hacer igual algún otro enlace contigo ya sea vía web skype para poder dar seguimiento a este tema tan importante pues muchas gracias en general a la OIT por ser un aliado hermano de Coparmex y creo sin duda alguna que el incremento en la productividad de las empresas se verá reflejado después de esta metodología que estamos implementando y vamos con más gracias de enhorabuena muchas gracias aplausos gracias